¿Qué pasa con María José? Alejandra Alonso, la presidenta del club. Alejandra Alonso, la presidenta del club. Después está Patito Sánchez. No, es del cuerpo técnico. Y Kevin Rey, que es delantero del club Barrio Norte. Mi hermana tesorera. Ellos iban circulando para el lado de América y en el camino a Vida Mía, en el bajo Vida Mía, van a pasar un camión y el camión de adelante baja en el camino. Y, bueno, Ale trató de hacer, por lo que ya me decía, la maniobra imposible de girar el auto lo más que pudo para no llevárselo. Pero no, terminaron abajo del camión. Sí. O sea, el camión dobló, digamos, a la izquierda como para ingresar en el campo. Dobló a la izquierda para ingresar en el campo. No hay banquina. Es peligroso, sí. Y es la única bajada que hay en ese lugar. Claro. Sí. ¿Tu hermana conoce el circuito? Porque van y vienen. Todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, sí. Sí, generalmente venimos a los médicos acá o a visitar familiares acá, sí, sí, conocemos el tram. Sí. ¿A qué hora fue? ¿Ustedes venían de Pellegrini? Ellos venían de Pellegrini, sí. Del partido que habían disputado con Atlético. Sí, exacto. Sí, ella me llamó a las 9 de la noche, que había tenido un problema mecánico, otro auto que venía acompañándolos a ellos, frenaron para auxiliar al auto y 9 y cuarto me empezó a llamar gente, que la verdad que le agradezco un montón a toda la gente que me llamó, para avisarme porque ya había perdido el celular y el único número que se acordaba era el mío. Y bueno, hasta que me pude comunicar con alguien que me avisó que habían tenido el accidente. Los trasladaron acá al hospital. Sí, los trasladaron, pero muy de urgencia porque lo que yo tardé en salir de mi casa y venir para acá, ya estaban acá.